Cerca de 300 profesionales llegaron desde la mañana a emitir su voto. En el lugar se encontraba un delegado del Tribunal Electoral y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que supervisó el proceso. La votación se dio inicio a partir de las 8 horas, se cierra este proceso a las 18 horas. Además, se procede juntamente con el delegado del Registro de Ciudadanos y los fiscales de las planillas a realizar el escrutinio correspondiente. Los abogados y notarios de la región expresaron la importancia de participar en esta elección, así como de votar en el propio departamento y no tener que viajar a la ciudad capital. A veces por asuntos de trabajo, cuestiones económicas y más con estas incidencias de las manifestaciones sociales, pues antes era imposible o era muy difícil ir a emitir el voto a Guatemala. Esto es muy importante porque eso ayuda a que todos los agremiados de acá de Altarapaz, que ya somos bastantes, acudamos a ejercer el derecho a voto. Aunque son cuatro las planillas participantes, se pudo observar mayor presencia de publicidad de las primeras dos. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchung.